En el carro traigo más Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Ya es martes 14, 14 de junio del 2022 Que gusto saludarlos, gracias a todos ustedes por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad Gracias a mis compañeros en las 11 estaciones Que muy temprano se enlazan primero con Familia CEB El programa del sector educativo El programa de la Secretaría de Educación Con todo lo que concierne al tema educativo Daniel Sárate Ramírez y su equipo Producen y dirigen Familia CEB Ellos muy temprano abren esta barra Ahora con información política y social Yo le digo que las vocales radio Ya están al aire Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente A quienes lo hacen en la red de Hidalgo Radio A quienes nos están viendo en Facebook Live Muy buenos días Saludo también con mucho gusto Y le agradezco muchísimo su apoyo Saúl Ortiz en los controles Buen día Saúl, gracias Romy Nozorno Lascano Romy, muy buenos días, gracias ¿Cómo estás? Gracias a ti Andrés Muy muy buenos días Saludos a Aldo, a Saúl A toda la estimada audiencia Que nos sintoniza desde tempranito Y no se pierde ninguna emisión de las vocales radio Muy buenos días A quienes así, así lo hacen Aldo Falcón, ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Andrés Romina, Saúl? Buen día a todos Gracias por estar con nosotros Como todos los días desde hace más de 8 años Puede vernos y seguirnos En www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial Nuestro portal de noticias Ahí usted va a encontrar Entrevistas, reportajes, columnas Muchísimas fotos Muchísimos videos No se pierda www.vocalesonline.com.mx Que es nuestra página oficial Es nuestro portal de noticias Y ahí vamos poco a poco ¿No? Empezamos con este portal Hace un par de años Y un poquito más de 2 años ¿No es Aldo Falcón? Así es Y hemos ido tratando de mejorar Poquito a poquito con su apoyo Gracias por sus comentarios Por sus opiniones Por sus críticas Todos son bienvenidos Todos, todos De verdad los tomamos muy en cuenta Y bueno Pues ahí vamos haciendo Nuestro esfuerzo poco a poco Le agradecemos muchísimo Por seguirnos También estamos en la plataforma De YouTube Ahí están también las vocales Tenemos redes sociales Y correos electrónicos Saldo Falcón Si quieren ponerse en contacto Con nosotros ¿Cómo le pueden hacer? Así es Andrés Si gustan hacerlo A través de un correo electrónico En vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran Como Arrobalasvocalesradio En Instagram Estamos como Vocales-radio Muchas gracias A quienes nos llaman Por teléfono Si usted quiere hacerlo Puede marcar El 771-711-0848 Y el 771-711-1069 Esos son nuestros Números de contacto Esas son nuestras Redes sociales Y por supuesto Nuestras Pues nuestra oferta Informativa Todos los días Las vocales radio Con usted Saludo Ya como siempre A mis compañeros Que están ahí listos Para entrar en acción Arón Oviedo Maripaz Roldán Milton Cortés Altares Cervantes Están listos ya Desde su posición Para entrar Con sus respectivas secciones En un ratito más Vamos a estar En contacto Con todos ellos Bueno De entrada Recuerde usted Estamos en pandemia Estamos teniendo Una circunstancia Complicada En el tema Del COVID No baje la guardia Está declarada La quinta bola Oficialmente De contagios Desafortunadamente Está creciendo El número de contagios Afortunadamente Si es que se puede manejar De esta manera Bueno El número La mortalidad Es baja Ya lo dijeron Las autoridades Esta quinta ola Se va a caracterizar Esta quinta ola De COVID Por un enorme Número de contagios Aldo Romi Una Baja incidencia De mortalidad Afortunadamente Pero Pues al fin y al cabo Contagios de COVID ¿No Romi? Así es Andrés Y bueno Pues en las últimas 24 horas La situación Pues no ha sido Nada positiva Como bien lo señalas Pues parecía ser Que este tema No va a trascender En cuanto a hospitalizaciones Ni en cuanto a defunciones Afortunadamente El sector salud Reporta el 96% De ocupación hospitalaria Lo cual es positivo Sin embargo En las últimas 24 horas Se reportaron 156 nuevos casos De COVID Cifra que pues si nos pone Muy muy en alerta Porque bueno Pues hay que recordar Que en semanas pasadas Se reportaban Hasta 5 o 8 casos Hubo días Que ni siquiera Se reportaban No hubo casos positivos Exactamente Y a partir de hace Una semana Más o menos Pues fue cuando Los casos Empezaron a subir Exponencialmente En las últimas 24 horas 156 nuevos casos Pues situación Que debe recordarnos Que no debemos Bajar la guardia Que debemos seguir Las medidas sanitarias Pues que ya van Casi ya 3 años Andrés y Aldo Que hemos llevado A la práctica Así es que por favor Siga usando Su cubrebocas De manera correcta No olvide Que hasta a la tienda O al lugar A donde usted acuda Tiene que portarlo Porque este virus No tiene un manual No tiene lugares Específicos de contagio No tiene Pues una guía ¿No? Lo puedes contagiar No hay ningún patrón conocido ¿No? Ninguno caray Puede estar en cualquier lugar Lo puedes adquirir En cualquier momento En cualquier circunstancia Así es que por favor Sea responsable Con su salud Y sea responsable Con la salud De las personas Que lo rodean Porque pues en un abrir Y un cerrar de ojos Puede adquirir Esta enfermedad Si bien Como bien lo dices Andrés No se caracteriza Esta quinta ola Por pues hospitalizaciones O alto nivel De fallecimientos Pues recuerde Que el COVID No solo afecta Su salud También afecta Lo emocional Y sobre todo Lo físico Y hasta lo Físico Y lo económico Porque hasta su empleo Puede Pues puede Depender de esto Mire le vamos a pedir Un favor Yo sé que todos los días Le estamos aquí Recomendando Traer el cubrebrocas Lavarse las manos Constantemente Respetar La sana distancia Acudir a la vacunación Que Aldo Falcón Todos los días Nos da puntual Seguimiento de ese asunto Le damos Le presentamos El mapa Epidemiológico Del estado Pero ahora le voy a pedir Otro favor Fíjese usted Que en esta quinta ola Bueno Pues una de las características Y que hemos estado Los medios Difundiendo esta característica Es que bueno Si alguien se contagia De COVID Es muy probable Que esté vacunado En México al menos Y por lo tanto Pues los síntomas De la enfermedad Sean más benignos Sean menos agresivos Mucha gente Ni siquiera Se hace ya la prueba Para confirmar Si tiene o no COVID Si cree que Es como son síntomas Muy parecidos A los de un resfriado Usted lo sabe A una gripa Bueno Pues la gente Ya no hace caso Y que crees Que está pasando Pues que se vuelven Agentes de contagio Las personas Que dicen Ah bueno Yo estoy vacunado Me va a dar bien leve No hay problema Este Ay con un día de descanso Quizás Y si me siento bien Ni eso Bueno Pues lo que sucede Es que esa persona En todos los lugares Donde se mueve En todos los lugares Donde se encuentra Es potencialmente Una fuente de contagio Y entonces Pues vamos a llegar Al punto En donde Haya una persona Que su sistema Inmunológico Pues no sea tan resistente O tenga otras características Y quizás A esa persona Si los síntomas Le sean más agresivos Vamos a cuidar A nuestra familia Vamos a cuidarnos Entre todos Si usted tiene síntomas Si presenta síntomas Como fiebre Como malestar Dolor de cabeza Escurrimiento nasal Y dolor de garganta Dificultades para respirar Vaya al médico Si tiene usted COVID Seguramente Va a pasar un par de días Que no estos síntomas Y después se le va a quitar Es muy probable Ya eso dependerá De su médico Pero hay que acudir al médico Para tener certezas Y la otra Pues hay que descansar Hay que estar en casa Hay que respetar el aislamiento Para evitar contagios El mapa epidemiológico Aldo Falcón ¿Cómo estamos? ¿Aún amanecemos hoy? Así es Andrés De hecho como comenta Romina En el estado tenemos ya Cuarenta municipios En alto riesgo De hecho los últimos Catorce días Cuarenta Cuarenta municipios Y en los últimos Catorce días Se han registrado Quinientos veinticuatro casos positivos De hecho en Pachuca Doscientos treinta casos positivos Ya tiene Apenas hace dos semanas y media Quizás tres semanas No más Creo que estoy exagerando El mapa epidemiológico Del estado de Hidalgo Marcaba doce o trece municipios Así es En color rojo De este semáforo epidemiológico Hoy estamos en cuarenta Prácticamente la mitad del estado Ya está en semáforo rojo Quiere decir que hay Alto riesgo de contagio Y estoy seguro Aldo Falcón Que los municipios Que están en el color rojo De este semáforo epidemiológico Pues son los municipios De más alta densidad de población Así es Andrés De hecho es Tapachuca Mineral de la Reforma Tulancino de Bravo Tizayuca Tuladayende Tepeapulco Tepeji Perdón Tepeji del Río Bueno pues cuídese mucho Por favor cuide mucho A su familia La vacunación Aldo Falcón De hecho nos acaban de llegar Una noticia Acaba de anunciar Hugo López Gatell Que el jueves Inicia el registro Para vacunación A los niños De cinco a once años Bueno pues seguramente A través Muy buena noticia A través de la delegación Del bienestar en Hidalgo A través de la Secretaría De Salud A nivel nacional Y a nivel estatal Van a estar surgiendo Las noticias Las plataformas Los links Para que usted Se pueda registrar Pueda registrar A sus hijos A sus sobrinos Y a sus nietos Para que en las próximas semanas Bueno pues se desarrolle Este programa De vacunación Para niños De cinco a once años A cinco a once años Va a empezar ya La vacunación A menores de edad Que es una excelente Noticia De verdad Es una muy muy buena noticia Vamos a estar muy pendientes Y bueno Pues así las cosas En materia Así es Hay que estar al pendiente Por favor de la página Mi vacuna Punto salud Punto gov Punto mx Ahí pueden estar Contreras todas las bases Y por supuesto No se pierda Las vocales En todas sus presentaciones Vamos a estar Muy muy atentos Para darle a usted Información De último momento De último minuto Respecto a este programa De vacunación Anticovid Para niños De cinco a once años Que está a punto De iniciar En nuestro país Así es De hecho Se va a dividir En varias etapas La primera será En diciembre La segunda será De febrero a mayo La tercera será De mayo a junio Y así continuará Hasta junio del dos mil veintidós Bueno pues Vamos a cambiar Rápidamente de tema Porque las cosas Están complicadas En el tema Del clima Ayer Las autoridades De nuestro estado Dieron a conocer El problema Y la circunstancia El riesgo Lanzaron una alerta Pues Respecto al tema De las intensas lluvias Que se están registrando En buena parte Del país Se hizo una actualización De las condiciones Atmosféricas Y de acuerdo Al análisis De las condiciones Atmosféricas Que la Secretaría De Protección Civil Y Gestión de Riesgos De nuestro estado Estima Con base En la información De la Coordinación Nacional de Protección Civil Bueno pues Se observó Un incremento En el potencial De lluvias A partir de la noche De ayer Y por lo menos Hasta el próximo día Jueves 16 Dichas precipitaciones O las lluvias Que se esperan Pueden presentarse Con intensidad De hasta Puntuales Y hasta Puntual Fuertes Es el término Que utilizan Así como Estar acompañadas De granizo Y aceleración Y aceleración De los vientos Es decir Se esperan Lluvias Intensas Acompañadas De granizo Y fuertes Y fuertes vientos Fuertes vientos Ayer en la zona De Cuauhtepec Aldo Falcón En Tepea En Tecocomulco Cerca de la laguna Pues se dio una Tremenda Tormenta Una tromba ¿No Aldo Falcón? Que inundó Las calles De aquella localidad Tuvimos Algunos Acceso A imágenes Y videos Afortunadamente De acuerdo A los despachos Oficiales Pues no hay Personas Lesionadas Ninguna Pérdida Que lamentar Pero Como dice La canción Que manera De llover De hecho Con este comunicado Que acabas de leer En este sentido Se espera Y se mantendrá La observación En todo territorio Estatal Siendo las regiones De observación Especial La Sierra La Huasteca Y la Tomite Pegua Si los puntos Álgidos ¿No Romy? Donde Sabemos Que debido A su Geografía Y también A las condiciones Climáticas Bueno pues Hay precipitaciones Fuertes Y un llamado También por parte De protección civil A todas las familias A todas las personas Que vivan Cerca de cuerpos De agua Que vivan En las riberas De ríos Arroyos Presas Cualquier Cualquier afluente Porque Debido a estas condiciones De un momento A otro Puede haber Una creciente Puede haber Así se le denomina Una venida De agua Y esto Pues quizás Represente un riesgo Para estas personas Y sus familias Muy atentos A la señal De Hidalgo Radio Muy atentos A los despachos Informativos De radio y televisión De Hidalgo Les pedimos Por favor Porque por supuesto El gobierno del estado A través de la Subsecretaría De protección civil Y gestión de riesgos Pues nos estará informando Estaremos dando a conocer Cuáles son las condiciones Creo que Maripal Roldán Que ya está aquí Con nosotros Quiere hablar al respecto Cuéntanos Buen día Primero que nada Me tardé precisamente Porque me llamó la atención El comunicado Que muy amablemente Hiciste Favor de compartirlo Y que es muy necesario Decirles también Que a las 4 de la mañana De hoy En el centro de México Del océano Pacífico Ya se formó La depresión tropical 2 Black Esta viene Con 450 kilómetros Al suroeste De Acapulco Guerrero Y a 635 kilómetros Al sureste De Manzanillo Colima Viene con vientos Máximos de 55 Y lo que tú dices Estaba viendo Las imágenes satelitales Pues sí Hay lluvias En varias partes Entre esas Pues Guerrero Oaxaca Este Puebla Y pues están cerca De nosotros Sobre todo Puebla Y por ese lado Nos puede llegar Y lo que tú decías Efectivamente Se mantienen ya En estado de alerta Todo lo que es El sistema De protección civil Y bueno pues Quiero comentarte Por ejemplo La Secretaría de Obras Públicas Tiene Este Trece residencias Y ya tienen Toda su maquinaria Pesada Pues cerca ¿No? Porque pues precisamente En estas zonas La intervención De ellos En coordinación Con todas las instancias Que ya mencionaste Pues es de suma importancia Es muy importante Es muy importante Pues que tomemos Las previsiones Todos Este pues Esto es una situación Que lo que tú decías ¿No? En cualquier momento Se puede presentar Chubascos Que eso es lo que están Anunciando el sistema Meteorológico Y bueno pues Las consecuencias Pues ya también Las comentaste Es importante Estar atentos Para no correr Riesgos Y bueno pues Protección civil Nos confirma Se esperan Lluvias intensas Granizadas Y fuertes vientos Para los próximos días Cuídese mucho Por favor Bueno Vamos a ir al corte promocional Tenemos información Sobre seguridad pública Tenemos información Del Congreso del Estado Por supuesto Lo que está sucediendo En materia política En nuestro Estado Bueno pues faltan Dos meses Y unos días más Que sean dos meses Y medio Para el relevo En el poder Ejecutivo De nuestro Estado Estamos viviendo Una temporada Un tiempo inédito En pues Todo lo que tiene que ver A los asuntos Del servicio Público Que tienen que ver Con Pues La reconfiguración Que ya inició En muchos organismos Políticos Y bueno De eso vamos a hablar Después del corte Y por supuesto También le vamos a avisar Donde van a estar Las pipas de Casim Vamos a ir al corte promocional Regresamos en un instante Síguenos en Instagram Vocales Y un bajo oficial Vamos con los mensajes Sí Con lo de Casim Ok Y me haría su favor De leerlo De seguridad pública Claro Sí, sí, sí Tenemos que leer También lo de Son dos Uno es de seguridad Y otro es de desarrollo económico Ok Que damos lo de desarrollo Para que mañana Tenga el secretario Y a ver si podemos Conseguir al secretario De obras públicas Para que nos hable De esto De Maripaz De las Estas Puestos de Pues sí hay puestos Dispuestos Puestos dispuestos Las cuadrillas Las cuadrillas Las cuadrillas A ver Pregúntale ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí está Ay, ¿cómo se actualiza? ¿No saben? ¿Qué? Es que, ¿qué crees que me mandé? Ahora sí que me mandé Ya ves que hoy es lo de la sangre Y también pues De unas Claro, menos importante En ese sentido Por lo menos para nosotros Este De coprisa que está Hay una clínica Que funciona en cinco estados Y pues que no tienen La infraestructura Y bueno, pues además De todas las casas Que están Este Saliendo Imagínate Hasta que te pongan Chicharrones Y no te ponen limones No Acredita gobierno Sí Y este Hay una Lo de seguridad C5, ¿no? Es Ajá Certificación, ¿no? C5 y Sí, sí, claro Nada más que a ver Si podemos hablar con este señor Este Meneses Arrieta Arrieta Este, ¿cuál es su nombre? José Meneses Arrieta Bueno, vamos Ya estamos de regreso En las vocales Muchas gracias a toda la gente Que nos está saludando Que desde muy temprano Se conecta Que nos envía Saludos Que nos sugiere temas Que nos pregunta Sobre lo que está sucediendo ¿No? Lo más importante Que está sucediendo Alrededor De nuestra Sociedad Gracias Gracias a CACIM Y rápidamente Si me permiten Como todos los días CACIM Usted lo sabe La Comisión de Agua y Alcantarillado Sistemas Intermunicipales Informa sobre El apoyo Que están dando Con Pipas Con Carlos Cisterna En todas las colonias Y barrios De la zona metropolitana De Pachuca Ante este problema De escasez Que estamos sufriendo Desde hace varios meses A partir de las 9.30 de la mañana Hoy 14 de junio Martes 14 de junio Vamos a tener El servicio En Paseos de la Concepción Romy Paseos de la Concepción Calles Pirul Joroba No Jojoba Jojoba Avenida del Bosque Caoba Higuera Ciruela Tabachín Jacaranda Encino Y Palmera Estas calles En Paseos de la Concepción O martes 14 de junio A partir de las 9.30 Estarán presentes Las Pipas Que envía La Comisión de Agua Y Alcantarillado Sistemas Intermunicipales Para apoyar A la población En estos tiempos De escasez Así es Andrés De hecho hay que recordar La ciudadanía El servicio Es completamente gratuito Y si tienen alguna duda O aclaración Lo pueden hacer Al número telefónico 771-7174-300 Muy bien Recuerda que es gratuito Todo esto Todo es gratuito No se deje sorprender Y bueno Allá en Paseos de la Concepción Hoy van a estar Llevándoles agua Para que pues La puedan almacenar Y de alguna manera Pues sobrellevar Esta escasez Tan terrible Que está surgiendo Toda la zona metropolitana Y bueno Prácticamente Pues todos los estados Del centro y norte De la De la República ¿No? Ya es un tema De seguridad nacional De esta sequía Que estamos viviendo Nos estamos acabando el agua Bueno A ver Ando Falcón Tenemos mensajes Saludos Aya Roban Saludos A Mauricio Hernández Héctor Hernández Juan Carlos Muchas gracias Fidel Martínez Buen día A todos en cabina Que tengan un excelente día Gracias Jesús Arredondo Buen día Saludos Juanpa Moreno Excelente día Amigos de Vocales Radio Muchas gracias Pérez José Saludos amigo Francisco Javier Andrés Buen día Buena decisión Dice el gobernador electo No invitará a los candidatos Y adversarios A su gabinete Felicitaciones Bueno El gobernador electo Julio Menchaca Salazar Fue cuestionado Varias veces Insistentemente En la conferencia de prensa Que dio Después de recibir Su constancia de mayoría El pasado domingo Sobre quién es En su gabinete Sobre cuándo Se debería conocer Su gabinete Y bueno Pues dio certezas ¿No? Adelantó varias cosas Primero En el gabinete Del gobernador electo Perdóneme usted Habrá Perfiles Hombres y mujeres Afines A la 4T Afines Al nuevo proyecto De país Y al nuevo proyecto De estado Lo dijo muy claramente Número dos Dijo que Primero Pues había que concluir Había que terminar Este proyecto De gobierno Que establecieron Con estas reuniones Con estas mesas De trabajo Con esta convocatoria Que se hizo De manera paralela A la campaña Para estructurar Un plan de gobierno Y número tres Dijo que Iniciaban Este proceso De entrega Recepción De acuerdo A lo que marca La ley De la actual Administración Que entregaría A la nueva Administración Pues todo lo que Concierne Al tema Administrativo ¿No? Todas las secretarías Todas las direcciones Todas las dependencias Organismos descentralizados Todos tienen que presentar Pues este proceso De entrega Dijo que Se realizarán Las auditorías Correspondientes Y una vez Concluido este asunto Bueno pues El siguiente paso Sería ya A quizás Integrar su gabinete Muy claramente Dijo Los especialistas Que trabajen En el proceso De recepción De la administración Saliente No necesariamente No necesariamente Van a estar Formando parte Del próximo gabinete Dijo que Tenían que ser Perfiles muy afines Muy Ad hoc Ex profeso Yo sé que no es La manera correcta De decirlo Pero vaya Especialistas En temas de auditoría En temas de este tipo De administración Para concluir Con el proceso De manera Transparente Y puntual Dijo que No habría Ninguna impunidad Y que tampoco Pues esto significaba Que habría Una persecución Así que Pues para que Hablemos De perfiles Y hablemos De Integración Del gabinete Creo que todavía Faltan varios meses Ah que están Desesperados Que ahí en el deporte Se están matando ¿No? Se están matando Porque por ejemplo El grupo de Fátima Baños Que es la actual Dirigente del deporte Se quiere perpetuar ¿No? A través de Pepe El administrador ¿No? Se quieren perpetuar En el control Del deporte Bueno Pues ese es otro asunto ¿No? Hay denuncias Todas las asociaciones Están en contra No tienen usted Iría De la presión Que están recibiendo Los presidentes De las asociaciones Para que lo apoyen Para que apoyen A este señor ¿No? Está la cosa Que arde Por ejemplo Por citarle Un ejemplo En otras dependencias La expresión Va en el sentido De que pues Hay muchos empleados Muchos trabajadores Que por alguna u otra razón No están conformes Quedaron a veces Ahora sí que A disgusto Y pues están aprovechando Los últimos días Que están aprovechando La circunstancia De pues ya la prácticamente El retiro De la actual administración Pues para filtrar Cualquier cantidad De cosas ¿No? Cualquier cantidad De acusaciones Cualquier cantidad De lo que solamente Enturbia Y lo que solamente Distrae ¿No? Porque bueno La mayoría de estos señalamientos De acusaciones Son anónimos Y bueno Desde la otra perspectiva Pues Quien sabe Cómo estén los funcionarios ¿No? Pero eso no es cuestión Ni de los que Están Digamos así Grillando Ni de los medios De comunicación Eso es un asunto De las auditorías Hay una secretaría Este Es profeso Para eso Y bueno Pues serán las autoridades Correspondientes Quienes revisen Y en su caso Resuelvan Donde Pueda o no Haber Alguna cuestión Anómala Hasta ahí nos quedamos ¿No? Es lo que está sucediendo ¿No? Como medios de comunicación El otro día Se los dije Y hoy se los reteo No tienen ustedes idea De cuántas quejas Recibo diariamente De todas las secretarías ¿Eh? Del propio sistema estatal De radio y televisión Diariamente Me paran aquí en la puerta Tres, cuatro Y me dan quejas Como usted no tiene la idea ¿No? Pero yo no soy matón a sueldo Si hay denuncias Ahí están las autoridades Si alguien tiene Alguna denuncia Y quiere que lo hagamos Pues con las pruebas ¿No? Vamos con las pruebas Porque eso De que nada más Estar echando Señalamientos Y acusaciones Así como dicen Un ex director Que tuve Y que me enseñó mucho Don Roberto Bardini ¿No? Estar aventando acusaciones Con un ventilador Pues Está complicado ¿No? Hay que probar ¿No? El que está acusando Está obligado A probar Así es Luis Gary García Nos escribió Excelente día También hay que recomendar Que tienen que cuidar el agua No rieguen el pasto En horas donde hay sol Por supuesto Y cuidar cualquier fuga En la casa Tienes mucha razón Querido amigo Gary Por favor Entre esta escasez Hay que regar Si usted tiene su patito Sus plantitas Ahí en el frente de su casa Espera que caiga la noche En el momento que cambie la temperatura Es decir Que baje la temperatura Es momento de regar sus plantas Use una cubeta No saque su manguera Use una cubeta Y regle sus plantas O su pasto Va a ahorrar agua Y debido a la temperatura Las plantas van a absorber mejor El líquido Que si usted riega Durante las horas Donde hace más calor Se evapora Y se pierde el agua Bueno Las fugas Ese también es un asunto importante Cuide, cuide el agua Vamos Así es Andrés Hay que reportar cualquier pudo Muy bien Aldo Falcón ¿Ya estamos? Así es Ya estamos Bueno Romy El C5 acaba de ser certificado El C5 ahí Que es ese centro de inteligencia Control Comando y cómputo Comando y cómputo Del gobierno del estado de Hidalgo Acaba de ser certificado Acreditado Como centro evaluador En competencias laborales A ver Explícame por favor Así es Andrés Luego de la capacitación integral Que personal del C5 Y de Hidalgo Recibió en materia de competencias laborales El centro de seguridad De inteligencia Fue certificado Como centro evaluador Avalado por el Consejo Nacional De Normalización Y Certificación Conocer Del gobierno de México En la ceremonia de entrega De la distinción Mauricio Delman Saavedra Secretario de Seguridad Pública De Hidalgo Aseguró que hoy en día La evolución De la delincuencia Obliga a una atención Inmediata Integral Y sobre todo Capaz de combatirla Por ello es importante Invertir en el capital humano Dijo Destacó el liderazgo Del gobernador Omar Fayad Para conseguir esta importante Denominación Y para consolidar acciones En favor de la paz Y armonía De la entidad Que encabeza En su intervención Rosalba del Ángel Zúñiga Directora General Del Centro de Formación Pedagógica Innovación Educativa De la red Conocer Otorgó la placa De acreditación Que avala La certificación Del centro tecnológico Y reconoció El compromiso Del personal Que ahí labora Finalmente Ricardo Reyes Monsalvo Coordinador General Del C5I Recalcó Que gracias Al privilegio De contar Con una gran Infraestructura digital Se logra recibir Una distinción nacional Que viste de gala Hidalgo Porque hoy Los operadores Pueden trabajar En todas las áreas operativas Derivado de la acreditación Que hoy se logró Concluir En beneficio De la población Muy bien Bueno Pues ahí está Esta acreditación Del gobierno federal Al C5I De Hidalgo Como centro evaluador De competencias Laborales Otra de las Pues Actividades Otra de las Cuestiones Que resuelve Que atiende Este centro ¿No? Este centro Coordinador Denominado C5I Muy bien Bueno Un dato nada más Para cerrar el tema Muy interesante Hidalgo se posiciona Como la primera entidad En acreditarse Bajo este lineamiento De calidad Y competencia En México Muy bien Bueno Pues Es Desde que se inauguró ¿Recuerdas Aldo Falzón? Claro que sí De la inauguración Se hizo una Una explicación Se hizo ahí Se hizo una exposición Muy amplia De todas las Tareas Que podría En un momento dado Cumplir Este C5I Y bueno Pues ha ido creciendo Ha ido tomando forma Y hoy pues Me parece que es el más Importante a nivel Nacional En su tipo El C5I Que está En Hidalgo No solamente Con cuestiones Que tienen que ver Directamente con la seguridad ¿No? También con la prevención Con la inteligencia Con temas como estos De Que van más enfocados A temas sociales En Cuestiones Pues Pues sí De que hacer De Incluso hasta la actividad Empresarial ¿No? Muy bien Bueno Rápidamente Vamos a ir al corte promocional Ya son las 8 de la mañana Recuerda Estamos transmitiendo A través de la red El Hidalgo Radio Y nuestra página www.vocalesonline.com .mx Hay mucha información Política De verdad Hay muchas cuestiones Que están sucediendo Mire Les recomiendo muchísimo La columna de Raimundo Rivapalacio El día de hoy Porque ya ve usted Que hay una rebatinga A nivel nacional Por un lado Los de Morena Ya están muy enfocados Muy enfocados En la sucesión presidencial ¿No? Desde el domingo Ya dijeron Tocó el clarín de combate A zafarrancho De combate Y pues prácticamente Cada quien tomó su carril De cara A una larga Larga carrera Primero por la candidatura Y luego por la presidencia De la república Y bueno Pues los otros partidos Los opositores Por ejemplo Como el PRI Y por eso les recomiendo La columna de Raimundo Rivapalacio Leala Se refiere A la circunstancia De Alejandro Moreno De Alejandro Alito Moreno Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Del PRI Donde prácticamente Donde prácticamente Sentencia Que no va a haber Poder humano Que mueva A Alejandro Moreno De la presidencia No importa Que en los últimos años Haya perdido Diez De doce gubernaturas Que tenía el PRI No importa No importa Él va a seguir al frente No importa Que se infiltraron Sus audios Tampoco No importa Que a los periodistas Haya que matarlos De hambre Como si no lo supiéramos Como si no supiéramos Eso De veras Si hay algún gremio Que es mal pagado Si hay algún gremio Que es vituperiado Que es atacado Estigmatizado ¿No? Ahora Yo no entiendo algo Aquí hay una contradicción Todo el mundo dice Que somos lo peor ¿No? La peor calaña Y todo el mundo Quiere ser reportado Y todo el mundo Que sea periodista Cada día Veo más columnistas Cada día Veo más opinadores Todo el mundo Tiene programas En internet Todo el mundo Le halla A la comunicación Yo no entiendo Pues no que somos De lo peor No que somos La peor Escoria De la escoria ¿No? En salud Se diría Es el pus Que lo infecta a todo Es el pus Que lo infecta a todo Pues ustedes Veanlo Todos los días Cada día Cada vez Salen más Y más Este Colegas Periodistas Vamos ya Al corte Y ahorita regresamos A ver estos asuntos Volvemos en un instante Son 8 millones Los que están a corto Unítate con nosotros A los teléfonos 771 71 108 48 Este Este Me mandas Te mandas salud De menos un segundo A ver ¿Tenemos salud? Sí Excelente Ya resolvimos Todo lo de la Todo lo de la Orden del día ¿No? Sí Ok Déjenme Te lo envío Tenemos hoy sesión Te las envío Allí al grupo Te la envío Maripaz Nada más Para que la tengas Allí Para que la veas Incluyeme Para que vea yo Aunque Sí En el grupo Pónganela Maripaz Y este Es la orden del día Del día del congreso Que bueno Está muy larga Y no la vamos a leer Todos solamente Vamos a decir Que es sesión ordinaria ¿Por qué lo voy a decir? Porque Recuerden ustedes Que se acerca ya El fin Del segundo Periodo ordinario Correspondiente Al primer año De sesiones De la 65 Legislatura Ya se acerca Va a terminar El periodo Y luego va A declararse La permanente ¿No? Va a ser como Un mes y medio Dos meses Y ¿Saben cuándo Inicia El segundo año? No Lo correcto es decir El primer periodo Ordinario De sesiones Correspondiente Al segundo año De trabajo Legislativo De la 65 Inicia El día 5 De septiembre Ok Con Primero la instalación De El pleno Luego Pues por supuesto Con la ceremonia De relevo En el poder Ejecutivo De nuestro estado Hasta entonces Los diputados Están trabajando Muchísimo Para terminar Ya Cerrar Este Segundo periodo Ordinario Correspondiente Al primer año De sesiones Por eso Es importante Hablar de eso Y bueno Le voy a decir algo Recuerden ustedes Que hay varios diputados Con licencia Todos van a regresar Por eso Ahorita Lo vamos a hacer ¿Quién te habló macho? Lo de obras públicas Pero me dice Que no contestes No No Disculpe Si no A ver si O mañana O mañana Si pues lo agarramos Muchas gracias Ya estamos de vuelta Recuerde Nuestro Nuestro Correo electrónico Aldo Falcón Es Así es Andrés Nos pueden escribir A vocalesradio.online.com Nuestros números telefónicos El 771-711-0848 Y el 771-711-1069 Nuestra página oficial www.vocalesonline.com.mx Tenemos mensajes En nuestro twitter también A las vocales radio Y nuestro instagram Vocales-radio Y si tenemos mensajes Juan Carlos Cruz Excelente día Amigos de Vocales Radio Saludos Desde Ajacuba Y sus bañeros Un saludo Rosman Lamón Desde Tulancingo Un abrazo Siempre está muy al pendiente Muchas gracias Buenos días Arturo Villarreal Saludos a mis estimados Amigos de Vocales Radio Muchas gracias Un abrazo Arturo Gracias por escucharnos Muchas gracias Por estar todos al pendiente Muy bien Bueno Rápidamente Antes de ir Con nuestra gustada sección Estelar Sección de salud Déjenme contarle Que hay sesión En el Congreso Hoy también Ayer y hoy Han estado trabajando Los diputados locales Los integrantes De la 65 Legislatura Hoy es la 65 Precisamente Sesión De esto Diputados Hay varios asuntos En cartera Tienen Más de 10 Más de 10 Casi 10 Asuntos Que tratar Más los A temas Generales Pero le voy a contar Algo Estamos casi Casi ya En las últimas semanas Más bien Estamos ya en las últimas semanas De El segundo periodo ordinario Correspondiente al primer año De sesiones De las 65 Legislaturas Están a punto de terminar Falta un poquito Unas semanas más Y habrán concluido ya Este Segundo periodo ordinario Correspondiente al primer año Habrán cumplido ya un año Pues en el cargo De diputados Locales Vendrá Un impas Vendrá un tiempo Un mes y medio Un poquito Más quizás En donde estará trabajando La comisión permanente Usted lo sabe Se nombra Una comisión Que va a trabajar Un permanente Con representación De todas las bancadas Y digamos Que en este periodo De descanso Si usted me permite El término Porque no están descansando Están De alguna manera También En las labores Correspondientes A los diputados A la labor Al trabajo Que realiza Un diputado local Bueno Vendrá este periodo Y El día 5 de septiembre Reanudarán Sesiones Para lo que será El primer periodo Ordinario Del segundo año De Trabajos O de sesiones De la 65 Legislatura Ese día Además Por supuesto Habrá una ceremonia En donde se dé El relevo En el poder Ejecutivo De nuestro estado Si todo lo sale Como hasta ahora Bueno Pues el próximo 5 de septiembre Se estará instalando El segundo año De trabajos De la 65 Legislatura Y de la misma manera En una ceremonia Ahí solemne Se Tendrá el relevo En la gubernatura Del estado ¿Por qué le cuento Todo esto? Porque En este momento Hay varios diputados Que están Fuera Que pidieron licencia Por diferentes razones Primero se espera Que como candidato Independiente Ya sin partido Ya Morena Dijo que lo desconocía Y bueno Pues Él regresará Al congreso Todo su derecho Pero no tendrá Filiación Será digamoslo así Un diputado Independiente Por ahí podrá Manifestarse En simpatía O en apoyo A algún organismo Político Pero bueno Ese es otro Se espera que De un momento A otro Don Francisco Javier Verganza Se reincorpore Al trabajo Legislativo En la 65 Por cierto Que andaba La semana pasada Allá en Mineral de la Reforma ¿No? Andaba allá Con reuniones Nunca supimos Cuáles eran los temas Pero por allá andaba Por allá andaba Quien sabe que Que temas Lo llevarían Por aquellas latitudes Número dos Otro que también Solicitó licencia Para incorporarse A trabajos legislativos A trabajos electorales Es el también Presidente Del comité Directivo estatal Del PRI Julio Valera Diputado local Que se espera Que de un momento A otro Quizás en La sesión De esta semana O la próxima Se reincorpore A los trabajos En la 65 Legislatura Ellos son los que Más recientemente Solicitaron licencia Y bueno Pues por cuestiones Electorales Se Se ausentaron Pues del Congreso Pero Al acercarse El noveno mes Del año Cuando ya Este cerquita Las fiestas Patrias Cuando ya Usted ve en la calle Que viene el señor Poniendo banderitas Reguiletes Cuando Rominos No le ponga A su carro Estos motivos Tricolores No Cuando la También Maripaz Roldán Venga aquí Con su Su traje De China Poblana Por esos días Ya lo verá usted Alejandro Inciso Que es secretario Particular Del gobernador Marfa Yadmineses Y que es diputado Local Con licencia Se reincorporará A los trabajos Legislativos Ya lo verá usted Falta ya muy poquito Se acaba la administración Estatal Y bueno Pues En este ajedrez Político Las piezas Se van a volver A mover Se van A volver A mover Eso es interesantísimo Hablando de lo que sucedió Ayer en el Congreso Los compañeros De la crónica de Hidalgo Mis compañeros reporteros Estuvieron haciendo Una Pues Pequeña encuesta ¿No? Una pequeña Sondeo Entre los diputados Preguntándoles Bueno Debo del resultado De las elecciones Del 5 de junio Pues Que Cuál era el talante De que Humor estaban Pues Para Enfrentar Lo que sigue ¿No? El nuevo trabajo La nueva relación Que tendrán El legislativo Y el ejecutivo En este caso Con el gobernador Electo Julián El Chacal Salazar Por supuesto Los partidos Que integraron La alianza Que llevó Al triunfo A Julio Menchaca El PT El Morena Y el Panal Los representantes De estos partidos Pues se mostraron Muy satisfechos Se dirigieron Dispuestos al trabajo A la cooperación A la coordinación Para sacar adelante Las iniciativas Que pudiera presentar En los países Finales del año El próximo En este momento Gobernador Electo Por parte Por parte Por ejemplo Del PAN Del PRD Y del PRI Que son los partidos Que integraron La alianza opositora Los diputados Del PRI Bueno Pues prefirieron Declarar Decir Que iban a esperar Que desde su perspectiva Primero habría que agotar Todos los temas En tribunales Todas las impugnaciones Que han sido presentadas Para en ese momento De acuerdo al fallo De las autoridades Bueno Pues ya pensar En cuál sería El talante Cuál sería El humor ¿No? La circunstancia En la que tendrían Que trabajar Con las nuevas autoridades En este caso Con el nuevo Gobernador Del Estado Hasta entonces Prefirieron No emitir Mayor opinión Los del PAN Pues por la misma ¿No? Se dijeron En el mismo talante Que se dijeron O se manifestaron En la misma línea En el mismo criterio ¿Los del PRD no? Los del PRD Dijeron Bueno Si Vamos a esperar El resultado De los De las impugnaciones Vamos a esperar Los fallos De los tribunales Respecto al resultado De la elección Del 5 de julio Pero bueno Pues que Muy bueno Que tenemos Un gobernador electo De izquierda Que bueno Que viene La transición Y que bueno Pues hay que Ponernos a trabajar Por el bien En el Estado No Ellos si como que Fueron más Digamos flexibles En sus declaraciones Lo cierto es que También en el Congreso Del Estado Se está Llevando este proceso De digestión Al cambio Que estamos viviendo En nuestro Estado No olviden ustedes Nuestro país Nuestro Estado Está dividido en poderes El legislativo El ejecutivo Y el judicial Son independientes Bueno Eso dice la constitución Eso dice la ley Aquí el asunto Es que es característico De todo el inicio De las administraciones Y de bueno De todas las relaciones Entre los ejecutivos Estatales Y los legislativos Bueno Pues una relación Constante A veces buena A veces mala A veces tirante A veces totalmente Encontrada Porque Bueno El ejecutivo Constantemente Propone Iniciativas Modificaciones Y el legislativo Las revisa Les da El visto bueno A veces En algunos casos Bueno Las enriquece Y en otros Las aprueba directo Pero al final Se revisan Y esta Correlación Entre el legislativo Y el ejecutivo Da como resultado Los ordenamientos Que en muchos casos Hacen que las administraciones Avancen Recuerden ustedes Que los presupuestos Se resuelven Con una propuesta Que manda el ejecutivo Y con la revisión Que hace el legislativo Si estamos hablando Que en próximo septiembre Tendremos un nuevo gobernador Y que Lueguito Para ahí de noviembre Se estará presentando Ya por parte Del ejecutivo Un proyecto De egresos Ingresos Para el 2023 Pues ahí está El primer encontronazo Ahí vamos a ver Luego luego Cuál es la relación Entre los diputados Locales Y el próximo gobernador Del estado Ahí se va a ver En qué rubros Va a haber mayor Énfasis Va a haber mayor Acentuación En qué rubros Va a haber cambios También vamos a ver Qué secretarías Desaparecen Qué secretarías Se quedan Qué institutos Se crean Qué institutos Se fortalecen Cuáles también Se modifican Es muy interesante El trabajo Que viene Para los próximos meses Ya muy pronto Entre el ejecutivo Y el legislativo Por eso Le estoy contando Todo lo que le estoy contando No, Romy ¿Tú quieres decir algo? No, no, no Justamente también Va a ser muy interesante Cómo van a Pues a desencadenar Este tema De la Comisión De Derechos Humanos Porque ya vamos Más de seis meses Ya te diré Yo desempolvar Porque ya Desempolvar Es que Yo desencadenar Porque creo que Ya todo se enmarañó Hay una terna Misma Que se llevó A Se llevó A esa conclusión Pues con cuestiones Propias de la Constitución Con cuestiones legales Entonces no debería De representar Pues ya Más Un proceso ¿No? Porque se supone Que se hicieron Entrevistas Se supone Que se hizo Todo un procedimiento Hay tres personas Que resultaron Pues las más calificadas De todo este proceso Lo que sería prudente Pues sería que ya sacaran El tema Porque bueno Pues hay que recordar Que la Comisión De Derechos Humanos En teoría Es Es pues Un órgano De los más Importantes E indispensables Para la vida De los chidalguenses Y en diferentes En los diferentes sectores Entonces Pues como bien lo indicas Andrés Va a ser muy Muy interesante Ver cómo va a ser Esta relación Y cómo Este cambio De gobierno Pues representaría También que se destraben Ese tipo de circunstancias Bueno pues Es muy interesante Entre muchos otros temas Por supuesto Tienes toda la razón Ya lo Ya lo estaremos Checando Ya tenemos Algunos mensajes Nos dicen Si los diputados Trabajan durísimos Dos días a la semana Bueno No Tienen sesiones Dos días a la semana Tienen dos días Dos días sesiones Los demás Bueno Se dispone Que trabajan En comisiones No Yo no voy a poner En entredicho La labor De los diputados No Porque de verdad Hay de algunos Que si Sabemos De los resultados Y son evidentes Bueno Vamos a ir al corte Promocional Volvemos en un instante Porque ya Saúl Está desesperado Seis meses Se lleva Qué barbaridad ¿Quién? Los derechos humanos Los derechos Y lo que le falta No Sí justamente Las últimas declaraciones De una diputada Que leía Era que justamente El tema Todavía no se da El trabajo Lo cual Pues es ilegal ¿No? Porque ya Había un proceso Que se tenía que reponer Desde enero Estamos en junio ¿No? O sea Ahí estás hablando De la ley Ahí estás hablando Que se hizo un proceso En el que se gastaron Recursos públicos Hubo tres finalistas Dos hombres Y una mujer La de esta De protección A periodistas Y gente De derechos humanos Y defensores De derechos humanos También va a pagar Es un asunto Sí 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 Pero yo creo Que también Bueno No sé La fiscalía Es otro tema También Que tiene Muy 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 Mira Nos perdemos Luego en debates Falsos ¿No? Yo todavía estoy viendo Por ejemplo Muchas notas Muchas análisis Y me parecen acertados Bueno ¿Qué pasó en el PRI? ¿Por qué este resultado? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Cuál es el destino Que le espera? ¿Cuál es el futuro Que se ve para el PAN? Por supuesto Por supuesto Que son cosas Que merecen un análisis ¿No? Pero bueno Pues hay gente Que nada más Está sentada Leyendo los periódicos ¿No? Leyendo análisis Y son periodistas Habemos unos Que estamos generando Información Todos los días Y entonces Si se complica De repente Ponerte a hacer Este tipo de trabajo ¿No? Yo cierro ediciones Diario Diario Y no cierro una Cierro dos Prácticamente ¿No? Entonces Este Si de repente Dices Vienen ya Cosas inmediatas O sea Ya estamos Ya Este asunto Ya es Incluso Está a punto De ser urgente ¿No? Claro Por ejemplo El tema de la fiscalía ¿No? Se supone Que son 43 municipios Los que tienen que aprobarlo Hasta ahora Se acaban de enterar Que Mineral del Chico No lo ha probado Y por eso Es que no ha pasado El tema ¿No? Pero esperan Que esta semana Salga Entonces es como Complicado Gracias Ya estamos de regreso En las vocales Muchos saludos Muchos mensajes Gracias a toda la gente Que nos escribe Nos saluda Don Javier Buenos días Manuel Sánchez Buenos días También Elsa Me saluda Gracias a Juan Benito Ramírez Muy buenos días Astrid Gracias también A Mirna Molina Que me escribe Aldo Falcón Juan Carlos Cruz También Pedro Escamilla Federico Escamilla Olga Islas Marta Pacheco Pérez José Francisco Javier Juanpa Moreno Muchas gracias A Aronovía de Mal Aya Roba Leonardo Saúl Muchas gracias Muchas gracias a todos A ver Maripardo Los temas de salud Rapidito Porque tenemos Para empezar rapidísimo Es el día mundial Del donante de sangre Ya lo hemos dicho Bueno pues el 3% Son datos interesantes El 3% de la sangre Que se obtiene Es a través De los donadores voluntarios Si bien es cierto Que la única manera De obtener El tejido hemático Es a través De la donación Gratuita Altruista Bueno pues esta no toda Se lleva Tienes un paciente Y te piden A tus donadores Nuevamente nada más Recordarles Estar sanos Tener entre 18 Y 65 años de edad Pesar más de 50 kilos No estar tomando antibióticos No ingerir bebidas etílicas No tener Enfermedades crónico-degenerativas No estar embarazadas No tomar medicamentos En la última semana Y bueno pues estos son Algunos de los requisitos Si usted quiere ser donador Pues ¿Hay una edad mínima O máxima? Es de 18 a 65 18 a 65 Entonces este bueno Pues para que vayan Ya pasé Ya no puedo Y bueno pues A nivel nacional Pues sale un tweet De reforma Donde nos dice Que ya a partir del jueves Se abre el registro Para que los niños De 5 a 11 años Reciban la vacuna Anticovid De Pfizer Y para esto El gobierno Comprará 8 millones de dosis ¿No? Pues hay que estar Muy atentos De cómo se desarrolla Esto de la aplicación De las vacunas A los menores Bueno pues es una excelenta noticia Lo decíamos Antes de entrar contigo Que se acaba de confirmar Esto Y bueno pues se van a abrir Las Las Plataformas Para que se inician Estos registros De niños De niños de 5 a 11 años Ya se estaban vacunando O se vacunó ya A niños jóvenes De 12 a 15 De 15 a 17 Y de acuerdo a los diferentes rangos De edad De cualquier manera Si usted por alguna razón No se vacunó Le falta completar su esquema No se ha puesto el refuercito Lo que usted me diga Póngase en contacto con nosotros Mire le vamos a preguntar A la Secretaría de Salud Le vamos a preguntar A la delegación del bienestar ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde deben acudir? ¿No, Aldo Falcón? Para tener Estas vacunas Estar inmunizados Es una excelente noticia Que ya en México Se empiece Aunque falten unos meses todavía A vacunar A los niños de 5 años o más Es una excelente noticia De verdad En otros países En Estados Unidos Si se vacunan los niños ¿No? Si se vacunan Y este Y bueno pues El porcentaje poblacional Es mucho mayor allá Tienen muchos casos positivos Por supuesto Pero pues debido a que son Millones y millones Cientos de millones ¿Eh? Ahí si están con todo Bueno A ver Aldo Falcón Más mensajes Más mensajes Saludos Muchas gracias También Fernando Hidalgo Muchas gracias Predicando Ando Que también está muy al pendiente Muchas gracias David Ortiz Muy bien Ah gracias a nuestros amigos Allí en Huichapan Que de Antena Informativa Que siempre 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 Están muy pendientes Ya mañana es miércoles Mañana sale ¿No? El número De esta Pues decir De esta De esta semana De Antena Informativa Informativa Rápidamente Con la presencia Maripaz Alguna vez Trabajamos con él Y también periodista ¿Eh? También gente de los medios En su mensaje El titular de la Secretaría De Educación Pública De Hidalgo Reconoceró la trayectoria De Díaz Gutiérrez De La Parra En diferentes responsabilidades Que tuvo en la Educación Pública de Hidalgo Donde siempre se destacó Por su alto compromiso Por impulsar Gestionar Y abrir nuevos espacios Educativos Como fue la creación De la Unidad Tecnológica De Mineral De la Reforma El secretario Atilano Rodríguez Pérez Comentó a los familiares La experiencia laboral Que tuvo con el homenajeado Donde recordó a un hombre Enamorado De la Comunicación Que siempre se comprometió Con la sociedad hidalguense A través de sus participaciones En diversos medios Por supuesto Tenía columnas A nivel nacional Don Roberto De La Parra Por su parte El rector Víctor Manuel Del Villar Delgadillo Hizo énfasis En el legado Que herenó Del homenajeado Y que sigue vigente En la comunidad universitaria La cual se distingue Por considerarse Una familia Con alto sentido humano Y siempre velando Por los intereses Y beneficios De los estudiantarios Marielena Ortega Ruiz Viuda de Gutiérrez De La Parra Así como sus hijos Diego y Roberto Agradecieron a las autoridades educativas El detalle De tan emotivo homenaje Donde destacaron El profesionalismo Dedicación Y trayectoria Del doctor Pero sobre todo La calidad humana Como esposo Y padre De familia Bueno pues Que bueno Que se haga este homenaje Allí a la Universidad Tecnológica De la Reforma Con la presencia Pues del secretario De educación Adán Atilano Rodríguez Bueno Tenemos Vamos a estrenar programa Estamos rodeados De temas educativos Les agradezco Muchísimo El favor de su atención Nos vamos a ir Un poquito antes Para que el nuevo programa Pueda entrar a tiempo A ver Maripaz Roldán Muchísimas gracias Muy buenos días Muy buenos días Excelente día Cuídense mucho Por favor Romino Sorno Lascano Gracias Muy buenos días Gracias a ti Andrés Tengan un excelente martes Gracias a todos ustedes Recuerde www.vocalesonline.com .mx Es nuestra página oficial Aldo Falcón Gracias Buen día Buen día Por favor Manece con precaución Saúl Ortiz En los controles Como siempre Gracias Yo soy Andrés Torres Mañana nos escuchamos 7.30 en punto Recuerde por hoy Las vocales radio Se van del aire